También estos detalles que le vamos a comentar ahora porque un nuevo hospital de Issste se construirá en Hermosillo, en las inmediaciones del estadio Héctor Espino, anunció el gobernador Alfonso Durazo Montaño, agregó que el gobierno del estado recuperó 50 hectáreas, de las cuales 10 se utilizarán para la construcción del nosocomio, del cual ya se tiene proyecto ejecutivo. Otro proyecto en esta capital es la construcción de otro hospital de Issste son, que será a relevo del hospital Ignacio Chávez. El mandatario estatal anunció además la construcción de tres hospitales con 130 camas en los municipios de Navojoa, Guaymas y San Luis Río Colorado. Recordó también la rehabilitación de 150 centros de salud con el programa IMSS Bienestar.